Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Between Juice basados en el libro. El día de Navidad, Hia Win hizo que se montara en la parte trasera de su motocicleta para llevarla a ver las luces alrededor de Bangkok, tomar fotos y jugar juntos hasta que la memoria de su teléfono estuvo casi llena. Además, antes de regresar a casa y después de haber comido en el centro comercial, le compró este muñeco de Papá Noel. —Toma, te doy esto como regalo de nuestra primera Navidad juntos. —Primer regalo navideño en toda mi vida. ¿Conoces el muérdago? ¿Qué es? ¿Puedo comerlo? Pee Win se rey y se inclinó para abrir torpemente la bolsa que tenía en la mano. —Es una creencia extranjera. Dice que si nos besamos debajo del muérdago Navidad, nuestra vida amorosa durará para siempre. En ese momento, Win cogió un ramo de flores verdes. —Es difícil encontrar muérdagos en Tailandia. Usemos esto. Mientras lo decía, sostuvo el ramo verde sobre su cabeza. Sus ojos agudos miraban la cara confundida del joven que comenzaba a reír mientras decía. —Oh, entonces, ¿qué debemos hacer bajo el muérdago? Tim miraba alternativamente el ramo y la cara de Win. Después de un tiempo, logró entender lo que realmente quería hacer. —Tonto, estamos fuera de casa. Pee Win se encogió de hombros como muestra de que no le importaba en lo más mínimo. Sacudió el ramo sobre su cabeza mientras decía. —Vamos, date prisa. Tim hizo una mueca y miró de izquierda a derecha vacilando por un momento. En ese momento, culpó al ambiente que era tan hermoso y adecuado por haberlo obligado a hacer algo que nunca había pensado. —Beso. —¿Qué estás mirando? Tim se sonrojó mientras miraba al otro fijamente, pensando que tal vez sería buena idea pegarle con el ramo en la cabeza. —Te miro a ti —dijo Pee Win mientras hacía un gesto de cariño. Tim lo miró y de repente su rostro estuvo más cerca del de Win. Esto hizo que sus cálidos y suaves labios se unieran de nuevo, esta vez emitiendo ciertos sonidos que muchas veces son imposibles de evitar. Tal vez no fue un beso profundo y apasionado, pero cada toque hizo que sus cuerpos ardieran. Tim se dio la vuelta y envolvió la manta en su cuerpo. Intentaba suprimir las emociones que iban creciendo de manera apresurada en ese momento. —Oh, Tim. Cuando más se daba cuenta de lo que sentía por Win, menos podía dormir y su inquietud aumentaba. Nunca pensó que el sentimiento de que a alguien le traía tanto sufrimiento. —¿Qué diablos? —dice. —¿Por qué diablos me tienes que gustar, Gia? —se preguntó Tim mientras abrazaba sus almohadas con frustración. Sus movimientos provocaron que el muñeco de Papá Noé se caía al suelo y él tuvo que levantarse con pereza para recogerlo. Resulta que en cuanto más miraba a ese muñeco, más pensaba en el chico de cabello dorado. Una notificación volvió a sonar, así que Tim tomó su teléfono y cuando vio la pantalla anotó que era un mensaje de Pham en el chat grupal preguntándole a Manao sobre una tarea. —Yo también soy un hombre. Si amo a alguien, necesito acercarme a esa persona. No solo esperar a que venga a mí. —¿Cierto? Si lo amas, tienes que ir por ello. Las palabras de sus mejores amigos de repente resonaron en su cabeza. —Pharm a menudo era tímido cuando le mencionaban a Tim, pero nunca lo evitaba. A pesar de verse asustado e inseguro, sostenía la mano de Tim todo el tiempo. Si bien Manao no estaba saliendo con nadie, nunca dejaba de buscar el amor. Tim sabía que de poder conocer a la persona indicada, Manao sería la primera en coquetearle. —Es como lo que dijeron, mis amigos tienen razón. Sus dos mejores amigos no se daban por vencidos. ¿Por qué tenía el señor Tarayud que rendirse antes de comenzar? —Bien, voy por ti. Tim saltaba en su cama mientras sus gritos resonaban en toda la habitación. —Porque tendría que esperar a Gia. Si estás frustrado, lo mejor es decirlo. Cuídate mucho, Gia. En serio, deberías cuidarte.